Con el alma que recuerdes, te juraste. Yo me retiro. No, no, Jacinto, no te vayas. Tenemos, tenemos algunas cosas que hablar. ¿Tiene algún inconveniente? Por mi parte, ninguno, señor Santoro. No, por favor, si está en la mano. Gracias. División antinarcóticos. Bueno, para mí, ¿en qué puedo servirle? No sé si usted se haya enterado del problema que se ha presentado últimamente con las suplantaciones de identidad. Bueno, algo he visto en las noticias. Los delincuentes se adueñan de la identidad de una persona, duplican todos sus documentos y se construyen una fachada perfecta para cometer toda clase de delitos, aparándose en el buen hombre de las personas inocentes. Bueno, ¿y el motivo de su visita cuál es? En primer lugar, evitarle problemas, señor Santoro. Y, bueno, gracias, pero por favor siga sentado. Y en segundo lugar, aunque estamos seguros de que se trata de un nuevo caso de suplantación, necesitamos corroborar con usted algunos datos. Pues, usted dirá la información completa de que usted y el narcotraficante que se está identificando como Franco Santoro no sean la misma persona. No sé si le sirva de consuelo, pero usted no es la única víctima del delito de usurpación de la identidad, homicidio y narcotráfico. ¿Y esa persona se llama Franco Santoro? Afirmativo. Claro que puede ser un homónimo, usted sabe. Señor Manzanares, ¿qué dato es el que necesita que yo proporcione? Información sobre sus cuentas bancarias, escrituras de bienes raíces, referencias laborales. Por favor, por favor, entiéndame que yo solo cumplo órdenes. Habría podido llegar aquí con... con una orden de resto. Pero por lo que he investigado a la gente de esta zona, ¿usted les parece un nombre intachable? Por eso es que hemos pensado que el narcotraficante Franco Santoro haya duplicado su identidad. Le entiendo, pero... pero para entregarle esa documentación necesito obviamente tiempo. No hay problema. Dígame, ¿cuándo quiere que regrese? Bueno, pues, yo creo que lo adecuado sería... un par de días. Sí, de acuerdo, señor Santoro. Regreso pasado mañana para que arreglemos este asunto. Traje toda la información del proyecto del centro comunitario. Pero, en realidad, hubiera preferido saber exactamente qué necesitabas para llegar preparada a esta reunión. Discúlpame, Fernanda. Comprendo que mi petición de reunirnos con tanta premura para alterar tus planes. En efecto. Mi esposo y yo salimos en unas horas de viaje. Perdóname. Eso no es problema tuyo. Pero es que... pues, sí quisiera tu consideración porque tal vez por la premura pues no tenga todas las respuestas a tus preguntas. bueno, más que la información que traes... te necesito... te necesito a ti, Fernanda. ¿Por qué te sorprende, Fernanda? Si sabes que ese proyecto tiene nombre propio y sin ti, el centro comunitario nunca sería una realidad. Franco, los socios de Grupo Lactos están comprometidos. y bueno, evidentemente la construcción del centro se hará aunque ya me vaya. No, no, Fernanda. ¿Cómo no? Tú eres... indispensable. Bueno, me parece que estás exagerando. Yo dudo mucho que el negocio entre Power Milk y Lactos pues dependa exclusivamente de mí. Depende exclusivamente de ti porque la única razón que me hizo regresar a este país fuiste tú. Yo creo que necesitas explicarme cómo es posible que de mí dependa el convenio con Power Milk y que la única razón por la que regresaste a México sea por mí. Fernanda, ¿a ti te gustan los caballos? ¿Cómo los caballos? ¿Qué tienen que ver? Contéstame, por favor. ¿Te gustan? ¿Te gusta montar a caballo? Sí, sí, ¿por? ¿Qué tanto? Bueno, me gustan mucho desde que era una niña. Eso fue lo que supuse. Sí, pero ¿por qué sonríes? ¿Qué pasa? Bueno, discúlpame. Es que solo alguien que ama a los caballos y a la equitación tanto como yo puede entender lo que te voy a contar. A ver. ¿Por dónde empiezo? Hace algunos años en una exposición de caballos pura sangre me enamoré de Centella. Centella era la llevo más hermosa que había visto en mi vida. Pero no solo eso. Tenía carácter, fuerza. Pero también era un animal muy noble. El caso es que me di cuenta que no podía vivir sin Centella, pero... pero siempre hay un pero en todas las historias. ¿Por qué? Había un problema. Mi amor por esa yegua no era suficiente para tenerla. ¿Tú? Centella necesitaba al mejor jinete del mundo y era un simple aprendiz convencido de que mi pasión bastaba para merecerla. Y fue la misma Centella la que se encargó de demostrarme que mi ingenuidad se podía pagar incluso con la vida. Ay, Franco, ¿por qué me estás contando todo esto? Mira, en esa misma exposición un hombre al que jamás había yo visto en mi vida y al que después de ese día nunca más volví a ver. Se me acercó para advertirme de mi error y después de eso terminó salvándome la vida y... ¿Y? ¿Más café? No, no. Gracias. Ese hombre... Ese hombre sabía mucho de caballos porque creció en medio de caballerizas y... y era un excelente jinete. Se dio cuenta de mi falta de experiencia. Me advirtió que una yegua como Centella seguramente iba a oponer mucha resistencia a un inexperto. pero yo... terco, terco y encaprichado. No quise escucharlo. Entonces... ese hombre en ese momento se convirtió... se convirtió en mi sombra. Me insistió con todos los argumentos posibles para que no me montara en esa yegua. Y yo no le hice caso. ¿Te estoy aburriendo? No, 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 no. Por supuesto que no. No. Bueno, las advertencias de ese hombre se hicieron realidad. ¿Por? Sí. Mira. Centella estuvo tranquila y dócil por un momento. Pero en cuanto nos alejamos del lugar decidió demostrarme que ella era la que mandaba y se desbocó. Claro, perdí por completo el control y empezó una carrera ciega, desbocada y me empezó a llevar a una muerte segura. A pocos metros había un precipicio. No. Claro, en ese momento, Fernanda, créemelo, en ese momento vi la muerte frente a mí. Pero aquel hombre me había estado cuidando y me salvó sin que me fijara. Él se dio cuenta de que había perdido el control. No sé cómo, pero se subió a su caballo y en un momento llegó a donde estábamos y justo cuando Centella y yo íbamos a caer al precipicio se arriesgó de la manera más osada y valerosa. Consiguió a decir las riendas que yo había perdido y detuvo a Centella. En ese momento, cuando yo me bajé de la yegua, sentí que las piernas ya no me respondían, las manos me temblaban y como si fuera un niño. En ese momento me puse a llorar y ya lo que pasó después, lo que pasó después en verdad no lo recuerdo bien. pero cuando le pregunté a él, a él, mi ángel de la guarda, ¿cómo podía pagarle lo que había hecho por mí? Me contó una historia, la historia que hace que hoy yo esté aquí hablando contigo. ¿Por qué? ¿Te dice algo el nombre del jinete justiciero? Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre